U 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 Para poder compensarte Amo la tierra para respirar tu aire Amo la tierra porque somos residentes Para que no nos conformamos Y vivimos el presente Somos compañeros con un mismo destino Somos diferentes pero ahora estamos vivos A brutales yo Para que te estimo Oh la 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 red de la esencia, el amor en carencia En pardos del norte y la vida en la carencia Se infecta, se inventa, libera ya Puleme una tierra plena da felicita Siéntelo, nótalo Como destruimos, como grita de dolor Vamos a echarle amor Que odio ya hay bastante repartido Vamos todos a sanar esta tierra que la vida ya no dio Nos estamos matando por no escuchar el corazón Que el neto me habla diciendo Me ayuda por favor Mientras nos entramos, compra más regalos Ni que no pensamos que esa planta es el pulmón Uma, mama, 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 mama tierra Uma, mama, mama, tierra ¿Só cómo no? Uma, mama, 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 mama tierra No nos confundamos, somos todos ilegales Uma, mama, 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 mama tierra Uma, mama, mama, mama tierra ¿Só cómo no? Uma, mama, 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 mama tierra No nos confundamos, no No quiero más pitido ni más humo, quedan tos Quiero sentir como mis pies se hunden Un cazador me sigue, la sangre circula Un animal que huye a la vegetación Lejos, muy lejos de tanto ego Quien tener la razón pa' adueñarse del juego Luego fuego, falla Nosotras tenemos el cambio pa' empezar de nuevo Si el mundo ya lo han destruido Llama a los bandidos y a nosotras no De pronto me siento perdido Débil como un hilo, pues ya me encajo No somos tu rock, no somos tu voz Sino la del árbol que arrancaste sin dolor Ahora soy un troll, un nuevo sol Me voy al bosque vivo como un caracol Lejos de tu aerosol, tu calefacción Caminar por la montaña libera la confusión Cambia la percepción, cura la depresión Restaurar tu interior, no esperes a que pegue el reventón La fase de negación ya pasó Es la hora de intentar hacer lo mejor De pensar en la siguiente generación Pa' que tengan una vida y valor La fase de negación ya pasó Es la hora de intentar hacer lo mejor De pensar en la siguiente generación Pa' que tengan una vida y valor Los frutos de la tierra son para quien la trabaja Siente como el viento te acaricia y te relaja Nota la energía en tu interior, verás como tu cuerpo viaja Es salir de la ciudad Y todos son ventajas Y todos son ventajas Porque a veces parece que no nos preocupe nada nuestros actos Como pensamos, como hablamos, como nos comportamos Que todos nuestros movimientos tienen repercusión Sean para bien o sean para mal Sea porque queremos cambiar o porque queremos ser igual Pero siempre, siempre, siempre Hagámoslo desde el corazón Que es donde nace el amor Marítela Marítela Madre tira